El huracán Hidalia tocó tierra en la mañana de este miércoles cuando tenía una categoría 3 a lo largo de un tramo escasamente poblado de la península de Florida llamado Big Bend. Derribó árboles e inundó pueblos pesqueros. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que no se reportaron por ahora víctimas, pero la patrulla de carreteras de Florida había informado previamente sobre dos accidentes fatales a los que identificó como relacionados con Hidalia. Nos enfrentamos a esto en cada tormenta, lo que es una fatalidad que es un resultado directo de la tormenta versus lo que sería algo en lo que tienen una fatalidad, que es algo desafortunado, pero que no necesariamente tiene que tener un factor causal con la tormenta. Hidalia fue brevemente un huracán de categoría 4 durante la noche. Se debilitó a categoría 1 después de impactar el condado de Taylor y dirigirse ahora hacia Georgia y las Carolinas con viento sostenido de 180 kilómetros por hora. El huracán Hidalia fue un evento sin precedentes, ya que no se había registrado un huracán importante en la zona del Big Bend, pero los expertos dicen que el cambio climático ha provocado un aumento de la temperatura del océano, poniendo en peligro cualquier área. Hay 88, 89 grados Fahrenheit sobre el lugar donde se desplazará la tormenta, por lo que efectivamente es combustible para cohetes para la tormenta. Más de 300.000 personas se encuentran sin electricidad en las zonas afectadas por Hidalia, pero las autoridades trabajan para restablecer el servicio rápidamente. Muy buenas tardes. Hoy desde una de las zonas más impactadas por Hidalia. El huracán tocó tierra esta mañana en el oeste de Florida con una categoría 3, un huracán muy peligroso. Y tocó tierra muy cerca desde donde hoy transmitimos, en Kiron Beach. Y su fuerza fue de verdad considerable. Mire usted estas imágenes. Los vientos máximos de Hidalia sostenidos alcanzaron los 125 millas por hora. Volaron techos, árboles, postes de energía. Las marejadas empujaron el agua a comunidades costeras e inundaron casas y negocios. Al menos dos personas murieron en accidentes de tránsito relacionadas con Hidalia. Unos mil vuelos fueron cancelados. Más de 500.000 usuarios se quedaron sin el servicio eléctrico. El servicio meteorológico advierte que Hidalia pudo haber dejado lugares inhabitables por semanas e incluso por meses. Ahora Hidalia se degradó, pero sigue avanzando por Georgia. Así que la alerta permanece. Un huracán llamado Hidalia tocó tierra esta mañana aproximadamente a las 7.40 como una categoría 3 y lo hizo en Keton Beach. A esta hora reportamos dos personas sin vida y cerca de 300.000 clientes sin luz. Hay daños, hay inundaciones. Y es que Hidalia llegó a Florida con vientos de unas 120 millas por hora, levantando techos, tumbando árboles y tendidos eléctricos. Las torrenciales lluvias están causando peligrosas y graves marejadas ciclónicas a lo largo de la península en la Florida. Las escuelas están cerradas y ya estamos reportando por lo menos mil vuelos cancelados. Ahora quiero que vean ustedes esta impresionante imagen. Se trata del puente de la interestatal 275, completamente bajo el agua. Esto es en Tampa, Florida. Y hablando justamente de las imágenes, lo que vamos a ver ahora en Cedar Key es apocalíptico. Escúchenlo. La furia de Hidalia provoca inundaciones en avenidas y decenas de viviendas y esta es una de las zonas que recibió órdenes inmediatas de evacuación en ese estado. Ahora estaremos viendo el condado Pinelas, donde las marejadas ciclónicas ya han inundado varias zonas con hasta seis pies de agua sobre el nivel del suelo. Se ordenó el cierre de acceso a todas las islas del condado luego de que las inundaciones provocaran que algunas zonas quedaran básicamente intransitables. Y nuestro colega Ricardo Arámbari está en Tampa con más información. Ricardo, bienvenido. Ya gracias, ¿qué tal? Saludos una vez más desde este Tampa, este downtown de Tampa inundado. Estoy en el medio de una calle, aunque no lo crean. Este es dirección hacia allá y aquello es dirección hacia allá. Pero la dirección hacia acá ahora es en dirección contraria y como pueden ver, es como un río que va entrando a la ciudad. Déjenme mostrarles un poco más de lo que está pasando porque lo que ven ahí es la bahía de Tampa. Está entrando la marejada ciclónica. Es lo que estuvo trayendo. O sea, los vientos de Italia han estado desplazando toda esa agua dentro de la bahía de Tampa. Pero el integrante más peligroso aquí es que encima de esto estamos ahora con una marea ascendente. La Plea Mar va a ser a la 1 y 54, que es la marea alta. Y se está hablando de que es una marejada real, un King Tide. Como pueden ver aquí, la fuerza del agua ha roto todas estas tuberías que obviamente son de metal, pero el agua ha entrado con bastante fuerza. Y como pueden ver, el agua sigue entrando. Lo que pueden ver allá al fondo es Davis Island y el acceso está bloqueado por las autoridades. Las inundaciones son grandes allá también. Quería repasar que Italia entró, o sea, tocó tierra, por decirlo así, un poco antes de las 8 de la mañana, con vientos en categoría 3, vientos de más de 125 millas por hora. Y está entrando a tierra y sigue hacia Georgia con fuerza de huracán. Obviamente aquí en Tampa, hasta cierto punto podemos decir que se salvaron del embate de Italia. Y también porque pasó a 150 millas dentro del golfo, los daños no fueron tan grandes por las inundaciones. Pero como pueden ver, incluso la alcaldesa dijo que no se confíe mucho porque lo peor está por venir y se refiere a esto, a que esta agua está entrando, es un río que continúa entrando hacia Tampa. La marea alta es a la 1 y 54, que es una marea que sobre lo normal, que sería cero. Esta es, y la marea normal sube hasta 1.9, 2 pies. Esta es a 3.61 pies de altura. La marea normal sube hasta 1.9, 2 pies.